¡Suscríbete al canal! No, 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 ni de verga. Bueno, Petro, nos vemos el 10 de noviembre allá en Argentina. Dale pues, no jodas, entes pa' Argentina. Será pa' que yo fuera de un infarto. Ruta Vinotinto es presentado por JuegaNenia.com. Disfruta la pasión de ganar. OV Medical, los de la cajita azul. Real Vision Optica, la óptica de los venezolanos en Chile. Móntate en la ruta Vinotinto. Ponte la camiseta. Que nadie se cambie tu radio, que nadie se meta. Móntate en la ruta Vinotinto. Petro, Cheldin, ruta Vinotinto. Cinco estrellas. Móntate en la ruta Vinotinto. Aquí está Petro con la ruta Vinotinto. Síguelo a él. El programa Calentico, como les gusta a ustedes. Así que ya saben. Bueno, señores, está lista la triple fecha. Lista la triple fecha con horarios. Yo no puedo creer que falte tampoco ya para la eliminatoria. Nos dejó una sensación agridulce la Copa América por todo lo que sucedió con el grupo. Cómo nos ilusionó ese mismo plantel y el partido con Perú. Pero bueno, la revancha. Argentina visita el Olímpico de Caracas. Dos de septiembre. ¿Cuánto falta? ¿Qué día es hoy, Juan? Hoy estamos a doce, trece, catorce, trece. Estamos a viernes trece. O sea, viernes trece, viernes veinte, viernes veintisiete. Sábado veintiocho, domingo veintinueve. Lunes treinta, martes treinta y uno. Miércoles uno, jueves dos. O sea, faltan menos de veinte días. Faltan menos de veinte días para el partido frente a Argentina. Ocho de la noche, hora de Venezuela. Messi que viene, pues, es increíble. Hoy se transmitió el entrenamiento de Messi. Increíble lo que genera un futbolista de semejante cartel y trayectoria y entidad y magnitud. O sea, yo no recuerdo ningún deportista al cual haya sido transmitido un entrenamiento. Un entrenamiento de Federer o de Jordan o de otro futbolista. La verdad que no lo recuerdo. Pero bueno, todo lo que ha generado Messi con su llegada al Paris Saint Germain. Y bueno, se pudiera quedar tranquilamente, pudiera descansar. Aunque a mí me gusta ganarle siempre que estén los mejores. De verdad, se le ganó a Argentina en Puerto de la Cruz con Messi en cancha. Ojalá se pueda repetir. Es dificilísimo. Ocho de la noche, hora de Venezuela. Pospartido, once de la noche de Venezuela ese día. Pendientes. Primer partido, Venezuela-Argentina. Tachenlo ahí en el calendario. Marquen en su agenda. Perú-Venezuela, cinco de septiembre. Siete de la noche de Venezuela. Ocho de la noche de Perú. Perú-Venezuela, Estadio Nacional de Lima, donde nunca hemos podido ganar. Donde se empató cero a cero en 2004 con Richard Páez. Donde me cayeron vasos e insultos de gente que me conocía. Pero bueno, la famosa chicana, ¿no? La famosa joda. Empata Ruidías. Ponme ese gol aquí, Juan. Ponme ese gol ahí. Ponme ese gol. Mira ese gol. Mira ese gol en el último segundo. Ganaba Venezuela dos a uno. Goles de Miquel Villanueva y Romulo Otero de penal. Y va y empata Ruidías. Ustedes no saben la cantidad de puteada. Pero bueno, puteada y después a los cinco minutos. Muy bueno tu trabajo en directivo. Entonces me puteaste y ahora me vas a pedir una foto. Pero bueno, no importa. El hecho es que fue muy doloroso, muchachos. Pero créanme que fue uno de los momentos más incómodos de una cancha. Porque aparte uno transmite en el Estadio Nacional de Lima casi que entre el público. No hay cabinas o los pupitres están casi con el público. Como sucede en Puerto Ordaz. O como en San Cristóbal o en San Cristóbal están en una zona más retirada. Como sucede en Puerto Ordaz. Pero bueno, ahí jugaremos. Y trataremos de conquistar la primera victoria en la historia en el Estadio Nacional de Lima. Siete de la noche hora de Venezuela. Perú-Venezuela. Y cierra esta agenda de los tres partidos de septiembre. Paraguay-Venezuela. Me tocó estar. Ponme ese gol también. Quiero ver el gol de Yangel. Quiero ver el gol de Yangel. ¿Por qué no podemos repetirlo? Quiero ver el gol de Yangel. Mira el gol de Yangel. Quiero ver los dos goles de Salomón Rondón. En el 2012. Ahí estuvimos narrando con Pablo García, con Yuveli Achuri, con Edgardo Bronner. Carolina de la Sala estuvo también. No con nuestra transmisión, pero sí compartimos bastante en ese viaje. Y fue espectacular con el profe Edgardo. Miren esos goles de Salomón. Muy emocionante esa noche. Bueno, que se repitan. ¿Por qué las traigo en colación? Porque bueno, vamos a meterle buena vibra. Que se repitan esos triunfos. Yo creo que Paraguay no es invencible. Y pudiera ser ese rescate de los tres puntos que se perdieron en Mérida. La agenda de la eliminatoria de los tres partidos de la Vino Tinto. La presentan nuestros amigos de Juega en Línea. Porque la pasión Vino Tinto es la pasión de ganar. La pasión Vino Tinto es la pasión de ganar. Ruta 2021. Ruta 2021. ¿Qué es Ruta 2021? El código con el que usted ingresa. Juega en Línea.com. Y obtienes un 30% extra en tu primer depósito. Regalamos Free Bets el otro día. Gracias a los ganadores. Bueno, lo felicito. Qué bien que se pudieron ganar sus Free Bets de 10 dólares. Juega en Línea. 12 años en el mercado. No 12. 12 años en el mercado. Para mí es un orgullo. Entró el Pollo Brito a la familia de Juega en Línea. Que me tocó organizar su concierto aquí. Entró Moncho. El inspector. Bueno, invitamos. Le gustaría tener a Moncho aquí en Ruta Vino Tinto. El Moncho futbolero. Estaría bueno conocer, ¿no? La faceta. Si a Moncho le gusta el fútbol. Si ve a la Vino Tinto. Si tiene algún jugador favorito. Me gustaría conocer la faceta de Moncho Rodríguez. Y del Pollo Brito, ¿por qué no? Aparte son tipos que le tengo mucho cariño. Y que tenemos una muy buena relación. ¿Por qué la pasión de Vino Tinto es la pasión de ganar? Me fui muy largo. Juega en Línea.com Atención. Antes de ir con el otro tema. Me escribió hoy. Me escribió hoy. O me respondió el gran Daniel Derz. Eso quiere decir que pronto Daniel Derz viene a Ruta Vino Tinto. Pronto. Es una promesa. Y la cumpliremos. Daniel Derz en Ruta Vino Tinto. Ya les diré cuándo. Ojalá pueda ser en vivo. Sería brutal. Sería brutal hacerlo en vivo. Este domingo no creo. Bueno, vamos a ver. Tiene que ser un domingo sí o sí. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Qué más? Este martes que viene. No voy a develar. Tenemos un rutero. Que no es futbolero. Es futbolero, pero no es futbolista. Muy bien, Juan. Muy bien ahí. Siempre al pie del cañón. Quiero que en la caja de comentarios traten de adivinar quién es. Un tipo muy querido. Un tipo muy talentoso. Y que estoy seguro vamos a tener un programa fantástico. Lancen ahí. Lancen ahí. Muy conocido. Lancen ahí. ¿Quién es el próximo rutero? ¿Se acuerdan de esos programas que hacíamos? El lado futbolero de Grevis Vázquez, Marcel Raskin, Chino Miranda. Bueno, viene otro lado futbolero con alguien muy importante. Ve a ver si lo adivinan, queridos ruteros. ¿Qué más podemos contarles? El brujo Martínez ayer. Ay, no tuvo un buen partido el brujo Martínez. Le sacaron a María en el primer tiempo. Me estoy refiriendo al encuentro de semifinales de Conca Champions contra las Águilas de la América. 2 a 0. Ganaron las Águilas de la América. Ganaron las Águilas de la América. El brujo Martínez pierde esta pelota. Fíjense cómo pierde esta pelota el brujo. Y aparte que la pierde, va con mucha vemencia a cortar en el área y comete el penal. Entonces, bueno, hay que decir lo bueno y lo malo. El brujo, el primero que sabe que hizo un mal partido es el brujo. Yo creo que el brujo tiene que serenarse. El tema de las tarjetas lo amonestan mucho. Pero esto no me empaña su muy buena carrera y su gran presente en el Philadelphia Union. Pero sí fue costosa esa jugada porque América ganaba apenas 1-0. Saca una ventaja de dos goles. Y va a ser bastante cuesta arriba para Philadelphia tratar de ganarle 2-0 a la América. Para al menos forzar los penales. Nuestros amigos de OV Medical presentan este encuentro del brujo Martínez. Y esta actuación del brujo Martínez. OV Medical. Líderes en medicamentos genéricos en toda Venezuela. Los número uno en los medicamentos genéricos. En cuanto a medicamentos genéricos por calidad, por precio, por tradición, por trayectoria, por profesionalismo. Todos los mejores. Los de la cajita azul. Tú vas a la farmacia de tu confianza y dices, mira, yo quiero. Yo soy rutero y quiero, para mi mamá, para mi papá, necesito un antiinflamatorio, un anti-digital. Todos los anti los tienen. Ahora voy a decir la lista de los anti. Antes del final del capítulo les digo. OV Medical, los de la cajita azul. Gracias Octavio y a todo el equipo de OV Medical. ¿Qué más tenemos que contarles? Bueno, que Nahuel Ferraresi estuvo en el banco de suplentes hoy. Por cierto, ruteros, está la entrevista con Nahuel Ferraresi. Si no se han enterado, sé que la subimos muy tarde porque el internet no ayudó ese día. Pero tenemos un mano a mano con Nahuel Ferraresi fantástico, fantástico, de casi 30 minutos, donde hablamos de Copa América, de la selección, de su pasantía en el fútbol de Portugal, de su nueva etapa en el Estorio del Praia, del Moreirense, de Peseiro, de la Sub-20 de Corea. O sea, muchas cosas tienen en el video anterior a este está la entrevista con Nahuel Ferraresi que muy amablemente nos atendió desde Portugal. Los invito a que la disfruten. Bueno, hablando de la entrevista de Nahuel Ferraresi, hoy debutó Nahuel con el Estorio del Praia. Ingresó al minuto 68 en la igualdad sin goles ante él, Victoria Guimaraes. Bien por Nahuel, que ojalá pueda ir de a poco ganándose su lugar como lo hizo en Moreirense. Rómulo Otero no jugó en la Conca Champions el otro día, no jugó en la semifinal de Conca Champions que perdieron contra Monterrey 1-0. Pero mira que subió el mismo Rómulo Otero hoy, Juan, en sus redes, mira un parte del entrenamiento, tremendo gol. Ahí ya empieza a mostrar sus pegadas en la pelota detenida en movimiento Rómulo Otero. Bueno, y mientras Juan ya edita en su casa, pasó en México que Fernando Aristigueta anotó su primer gol del campeonato en el triunfo parcial de Portugal. Puebla frente a Tigres 1-0. Bien por el Colorado, ahí tenemos la definición. Un penalti bastante difícil para la resistencia del arquero de Tigres. Sabarino no jugó y a mí me llamó la atención, les voy a ser sincero. Ahí me cayó uno en Twitter, nah, pero tú seas las pendejadas, tal. Yo creo que ha ido perdiendo terreno porque si bien Atlético Minero tiene muchos frentes, para mí el objetivo de Minero es la Copa Libertadores. Jugó Vargas, jugó Hulk, jugó Nacho Fernández, jugó Saracho, jugaron los defensores titulares. No es que faltaron cuatro titulares con Sabarino, no, no. Jugaron todos los titulares menos Jefferson Sabarino, que espero por el planteamiento que puede hacer Minero, ya que ganó en la ida aquí, quizás sea de contraataque, la velocidad de Sabarino puede ayudar muchísimo. Y Nacho Fernández tiene roja, ese patado. Buen partido Valenzuela, bien por Jesús Valenzuela, el árbitro venezolano. ¿Cómo le están dando protagonismo y partidos de peso? Felicitaciones a Jesús Valenzuela. Si alguien tiene contacto con él, yo lo he buscado, pero mira, sería genial conversar con Jesús Valenzuela en ruta de Binotinto para hablar con un árbitro venezolano élite, que fue electo el mejor, el principal en Copa América, que estuvo también en los Juegos Olímpicos, ¿no, Juan? Estuvo en los Juegos Olímpicos y ahora le han dado unos cuartos de final de Copa Libertadores. Me alegra por Jesús Valenzuela. Ojalá podamos hablar pronto con Jesús Valenzuela. Fútbol venezolano, estaba 0 a 0 Monagas y Metropolitanos en este momento. Ya me va a decir, Juan, me va a actualizar los resultados en vivo del fútbol venezolano, que obviamente los va a poner aquí. Ahí está. Y Alexis Herrera, que también estuvo en el partido entre Barcelona y Fluminense. Empate a 2. Así que me gusta cómo las ternas venezolanas van ganando espacio. Esto habla muy bien de nuestros árbitros. De verdad que sí. Mira que en Colombia defenestraron a Valenzuela. Prácticamente lo culparon por la derrota de Colombia. Cuando a mí, yo puedo culpar a un árbitro cuando es influyente en el resultado. Para mí Valenzuela no fue influyente en el resultado. Ustedes saben quiénes son influyentes para su vista. Los amigos de Real Vision Optica, la óptica número uno en Chile, en Santiago. Y la óptica de los venezolanos y de los ruteros en Chile. Ubicada en monedas 772 si tienes problemas con tus lentes, con tu montaje, con tus lentes de contacto, con todo lo que sea relacionado a la óptica. Pues no esperes más tiempo, no te pongas a inventar hasta preguntando a un amigo chileno. Mira, recomiendo una óptica. No, no, no. Ya tú sabes que tienes que... Tú recomiendas a los chilenos que están en Chile. Real Vision Optica, la óptica de los venezolanos en Chile, la óptica de los ruteros en Chile. ¿Qué me está mostrando Juan Andara? Que 0 a 0, minuto 74, en este momento, cuando estamos grabando, hoy viernes, 13 de agosto, Monagas y Metropolitano. Y juegan más tarde... Ayer ganó Deportivo Lara. Ayer ganó Deportivo Lara, la Academia Portocabello. Y más tarde juegan Gran Valencia, Maracay, contra Yaracuyano. Pónganme aquí, querido Juan, la tabla. ¿Cómo va la tabla del fútbol venezolano? Quiero saber cómo va la tabla del fútbol venezolano. Y pónganme también aquí los partidos que se juegan el fin de semana en el fútbol venezolano. Señores, cerrada la ruta. Una ruta cortica, una ruta condensada, una ruta precisa, como a usted le gusta. Vayan a ver la entrevista con Nahuel, que está muy buena. La de Daniel Pérez. Seguiremos acumulando notas con los venezolanos en el exterior. Juan Andara en Cámara y Edición, Sara Cerfati como coordinadora de nuestra gran cuenta en Instagram, que ya superó los 70.000 followers, ruta.vinotinto. Daniel Grafe con los diseños espectaculares en España. Atención, abrazo grande a Marcel Raskin, que viene por ahí, viene por ahí la nueva imagen de ruta. Viene por ahí el merchandising de ruta. Ya me mostraron, ya me mostraron, no lo puedo mostrar todavía. Ya Juan la vio, la franela o suéter o lo que hagamos de la pizarra de Petro. Ahí les tiró un adelanto. Esa es una de las piezas. Hay otras más. Con algunas frases, con algunas cosas, con el logo nuevo, estoy muy contento. Ruta va creciendo y eso me tiene muy feliz. La verdad que sí. A todos, a todos los que conformamos el equipo de ruta. Y a los ruteros que son más de 20, que escriben en nuestra cuenta en Instagram. Y que van a ir teniendo espacio acá en el programa. Los espero el domingo, 6 de la tarde, de Venezuela en vivo. Los espero, no me fallen. Un abrazo. Cerrada la ruta. Chao. Ruta Vinotinto es presentado por Juega al Nenia.com. Disfruta la pasión de ganar. Ove Medical. Los de la cajita azul. Real Vision Optica. La óptica de los venezolanos en Chile. Si te cambies tu radio, que nadie se meta. Móndate en la ruta Vinotinto. Petro Sheldin, ruta Vinotinto. Cinco estrellas. Rú, rú, rata. Móndate en la ruta Vinotinto. Aquí está Petro con la ruta Vinotinto. Síguelo a él. A propice estrellas. No? 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 No?